hola a todos alex al habla bienvenidos a the legend of dragon vamos a continuar vamos ya por más de la mitad del disco voy a entrar un momento del disco 3 a ver si me puedo curar más que nada para ir full vida además nos viene bien guay yo no sé ahora que lo pienso bueno da igual iba a decir si ponerme el anterior el anterior combo de rose porque le da 102 o 105 dps de esos y la verdad es que no vendría ni mal para subir el nivel de dragón porque está nivel 3 entonces ahora ya tenemos que intentar subir a todos al 5 o no intentar decir a ver con la calma no pero bueno algunos los tenemos al nivel 1 con gol y meru igual debería ponérmelos y subirlos al nivel 2 al menos porque es que la verdad es un poco un tema vaya pero bueno ya digo que quizá más adelante en algún momento habrá que hacerlo no entiendo que es por aquí porque es el único sitio que me falta no mi coa colita tengo mucha curiosidad porque la historia está empezando a pegar volantazos y creo que hacia el final o hacia el final de este disco y todo el último disco es cuando todo es una fumada bastante gorda joder lo que le he quitado no 120 eh 120 120 tío el puto alber con 35 coño miliciendo un puto autoataque y sus vale ojo no me queda mucho para subir al 27 eh y rose va a subir ya al 24 el monstruo el monstruo iba en dirección a deningrado y luego volvió a la montaña del dragón mortal antes de irse el dragón divino pasó alguien por aquí no señor nadie no dejamos pasar ni a los ratones a no ser que puedan volar como ese monstruo entendido mantened la guardia normal nos vamos a derrotar al monstruo vamos a pelear contra contra el dragoncito eh cuidado tengo curiosidad de ver que tal es la pelea a ver si es muy difícil o que tiene pinta de ser de tipo piedra vallero sabe dios ponía oso herido como que oso ay me he equivocado el botón ya me he dado cuenta nice por qué no yo de que quite tan poquísimo dar yo te juro que no lo entiendo tío 500 venga 5 veces más nadie entiende pero vale vámonos a ver ojo coño hay un montón de de dragones por ahí oh eso es mierda oh coño coño es esto bola de ataque vale cuando tengamos que elegir camino hacia la derecha vamos a darle a ver enemigos nuevos vale fuego y tierra vamos contra este 150 es que no quito una mierda loco yo de verdad no sé ay joder a ver es que no tiene putísimo sentido te lo digo de verdad es que no tiene puto sentido lo que quita tío entiendo que es a cambio de obviamente no tener casi pez pero es que quita 5 veces más sabes es que está tan por encima de todo el mundo que dices ok supongo a ver vale primero hacia la derecha vale es un purificador de mente así que pasamos supongo vale por la izquierda es que quita más robo tío de verdad no sé mi personaje tiene más nivel un arma mejor un combo de más adelante quita menos no sé la verdad y este bueno este juega en su propia liga vaya en su propia liga juega o sea nada que ver con nadie vale contra el boss recomiendan llevar a alberg y a congol por algún motivo no sé por qué congol la verdad pero bueno a ver lo importante vale joder está chula esta zona no sé tiene algunos efectos yo se lo juego tiene algunos momentos con reflejos y nieblas y cosas así que dices coño están bien hechos vale tenemos como un montón de salidas la más cercana esta en teoría nos da una bruma no vamos a poder pillarlo seguramente pero bueno ahora lo miramos y hasta el punto que yo creo que hay algún problema con los números no va ni en broma que no sería la primera vez por ejemplo en Final Fantasy 7 hay cosas de los números de las estadísticas que no funcionan o sea que a lo mejor un arma te pone que te da supongas me lo invento vale imaginamos que un arma te da 10 de daño y la siguiente que pillas te da 20 pues ese arma no quita no está bien calculado entonces no quita lo que debería quitar eso pasa y ha pasado en un montón de juegos en Pokémon por ejemplo también ha pasado con ataques de Pokémon y cosas así te digo que hay algo a mí de este juego que no me cuadra de los números no va ni en broma yo creo que los números no están bien porque acabo de pillar un arma mucho mejor para dar y quito una puta mierda o sea en la zona anterior antes del boss ese raro y del que peleamos que estuve subiendo y bajando plataformas todo fue para pillar el arma de dar un arma que en teoría es mucho mejor que la que tenía no quito nada o sea no entiendo pero vale a ver entre aquí hay una una cura ¿no? vale vamos a ver si podemos tirar alguna porquería voy a tirar vale es una brisa curativa realmente así que esto me da pela porque es darme un nivel de dragón para eso ataco tío ya realmente vale uy ahí se ve un punto de guardado porque nos vendría bien igual tener un punto por si acaso no veas como repiten esta escena esta pantalla intermedia pero vale aquí vamos a ir a por una armadura para para con gol igual es por eso que se lo recomiendan en esta pelea no lo sé 90 es que no quito nada tío no sé te juro que no entiendo la verdad 90 ok falla el combo 330 ole ole lo bueno es que al menos confunde a veces que oye ni tan mal casi subimos de nivel por cierto armadura de giganto vale vamos a verlo tóngol ole joder 80 madre de dios igual es por eso que te la recomiendan lo ponemos vamos a ponerlo que llevo llevo el anillo de ladrón escudo de caballero anillo mágico placa de ataque me ponga la placa de ataque y tú que tienes veneno guardia a ver escudo de caballero más defensa todavía no creo que va a falta no eleva los pesos un 50% pues igual no debe tirar ni mal la verdad talismán evita la muerte instantánea creo que lo vamos a necesitar el talismán brazalete escudo falso puedo aumentar ligeramente el poder de la defensa o sea una puta mierda vaya vale piel de león no sé cuántos igual necesitaría un poco de velocidad no lo sé luego vemos a ver que podemos ponerlo vale a ver hemos pillado este vale hacia arriba a ver si al menos pillamos el nivel 2 de dragón de Kongol yo que sé primer turno no tiene nada nada tiene sentido me flipa cuando hasta Kongol quita más cuando no lo uso para nada y va equipado con la mierda que haya pillado en el camino no está igual quita más que el protagonista con un combo todo largo ahí quita menos es que no es que no te juro que no lo entiendo pero vale tengo que mirar el tema de los añadidos un momento Kongol tiene el primero no ha desbloqueado ninguno porque claro es que no lo llevo oh que cojones va a desbloquear Darth como vas vale es que quita 100 solo o sea es una puta mierda a ver si subiéndolo creo que la idea es que te den muchos pees para enseguida o rápidamente pillar el 6 y el 7 que son los más tochos quiero entender pero bueno a ver casco de dragón vamos a ver armas te lleva la vida coño su puta madre 2500 ok el poder es mucho mejor que lo que tenía me parece maravilloso contra quien pelea tío es que no lo entiendo es de lo alto de la montaña del dragón era un poder mágico una magia super potente esa es mero state the obvious sea lo que sea es nuestro destino vamos para allá dale caño pero acá hay un punto de guardado es como si descargase su ira por todo el mundo la ira contra los alados que le encerraron y contra los humanos que dominaron a los dragones entonces significa esto que de ningrado fue escogida como lugar para declarar la guerra eso lo sabremos en lo alto de la montaña del dragón mortal antes de que el próximo pueblo sufra su ataque vamos espero que haya un punto de guardado y también espero que pueda vale esto en teoría es un total vanishing que nos debería venir bien supongo voy a pillar voy a ponerme una brisa voy a pillar esto ya pasó pues para curarme y para grabar vale te recomiendo el tío mejorar tus defensas mágicas y físicas usando tal no sé qué asóbrate de que tienes los añadidos más poderosos equipados vale tampoco te recomiendan nada del otro mundo ya no veo vale tiene varias partes y te recomienda un orden de cómo destruirlos pero bueno a ver coño el sonido de las espadas no ha empezado alguien ya a luchar contra él vamos sea como sea tendremos que unirnos a él va a ser yo ¿verdad? pone que este es un podía y dice y abajo hay un cobre oculto que tiene un power down abajo hay un cobre oculto que tiene un power down abajo ¿dónde tío? más adelante ah hay una pelea directamente abajo ¿dónde? nadie pensaría ¿cómo? ya puedes volver dice ya nadie pensaría eso te juro que no tiene sentido ¿podéis disculparme un momento? tú eres el representante de los alados vamos a que se quieren rendir ¿no? vuelves al bosque a enconterte era una broma cuando me pongo lo hago he tomado una decisión en fin si el pueblo de Serdio supiese esto se caerían todos redondos te lo juro habláis es horroroso vamos allá es Joy seguro claro Joy ¿Joyt? llegasteis antes de lo que esperaba vaya es el futuro rey de los dragones incluso con la mata dragones que pueden matar dragones me lo ha hecho pasar mal pero está casi muerto no hace falta que entréis dices que has luchado contra el dragón divino rompisteis el sello del dragón más fuerte pero no pudiste controlarlo esa es la verdad ¿no? ¿de qué estáis hablando? ¿podemos matar a este hombre luego? primero hay que derrotar al dragón divino hermana sagrada de Mils S.A.U. veo a la sustituta de esa chica que oportuno Jesús bendito se refiere a Shanna entiendo la cantidad de cinemáticas madre de cristo bendito me debería haber equipado igual no sé si me tendría que haber equipado igual instantáneo no lo sé ¿lo otro se queda atrás? bueno está disparando claro vale de las partes hay que distribuir primero la bola luego el cañón y luego la cabeza si queremos evitar ciertos ataques tiene bastante vida ahora la cosa es no sé si me debería transformar o qué cetro bloqueador del dragón vas vas coño y se fue la verga dragón reducido igual me tengo que transformar vale joder ataque mágico empezamos bien vale bueno no está mal dragón bola divina bien es que la madre que me pario Dios Albert que lento eres hijo de la gran es que eres lentísimo cabrón eres más lento que Kongol yo te lo juro que este te mereces lo peor que te pase no va ni en broma o sea es una cosa que no tiene sentido tío pero luego va y él solo quita lo que los otros dos puntos dos veces vale me tengo que curar esto me ha quitado me ha acabado de quitar es que estoy a mitad de vida en un momento voy a hacer un ataque más con Kongol me voy a transformar es que no lo sé me transformo y lo pruebo o qué vamos a probar si me mata pues cargo la partida no pone nada es que yo no veo aquí nada que diga que no me puedo transformar aunque ponía poder andar a un disminuido y demás igual por el petro no lo sé 37 bueno sí vale ok cagada cagada gorda eh cagada gorda porque además vale sí ok entendí nada de transformarse nada de transformarse ok lo entendí lo entendí no se me preocupen lo he pillado lo he pillado lo he pillado lo he pillado vale 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 entendí me sorprende que la guía esta no te dice nada específico al respecto o sea no es que te diga cuidado no hagas esto que por cierto debería igual un momento vale es que estoy a una pelea o dos peleas de subir de nivel con dar a ver me compensa son más stats y más vida me compensa hacer dos pelitas tontas y volver a grabar la verdad bueno con esto no voy a subir de nivel pero bueno no toca la pelea con el menor número de enemigos no se verdad tampoco es que quite tanto con gol como para pero claro es que si no nos podemos transformar realmente de que coño me sirve llevar a cualquier otro personaje sabes tampoco quitan más físicamente y lo bueno de que los hace mágicos que hago tiro algún objeto tampoco es que tenga objetos sabes entonces a ver make sense supongo y también tiene mucha vida es el team es el team de la vida alta nooo vale 120 creo que me subía ya el combo dale crack a ver vale una pelea más ahora sí y ya está voy a intentar ponerme en defensa un rato para ir full vida buenísima alejandro buena sigo pensando que este ataque bien hecho debería darte al menos 50p es que sigue siendo menos que todo el mundo pero coño deberían intentar puede que es un ataque que es largo tío no sé voy a tener ceguera tío en serio no he subido de nivel por 10 fucking puntos tío vale no se mantiene la ceguera venga ahora sí me quedan 10 para subir de nivel no me jodas vale a ver hay que curarse también buenísima alejandro una vez más vale vamos a curarnos vale que pena que no me funciona no sirvan para nada los dragons la verdad pero tiene sentido y eso me gusta o sea me gusta que si usas el bueno igual sería guay bueno es que entonces no habría necesidad de ir a buscarlo o bueno podrían haber hecho que fuera opcional o algo así entonces que si quieres usarlo el enemigo sea más débil pero tú no puedes usar dragón pues la pelea es diferente y si lo usas o sea si lo usas el enemigo más débil pero no puedes usar dragón pero si no lo usas la pelea es más difícil pero puedes usar todas tus habilidades es que claro en dragón me puedo curar puedo ponerme resistencias puedo hacer un montón de cosas joder Alejandro yo no sé qué coño pasa ahora tío que no doy una vale al menos yo que sé vale vamos a grabar 2700 de vida es que pelear a físicos no sé vale aquí se supone que hay un objeto ¿dónde? es lo que hemos dicho antes o sea está este objeto y pone que abajo pero abajo ¿dónde? ah ahí en ningún sitio o sea no se ve vale vamos a hacer una cosa porque vamos a usar ese objeto probablemente escudo materia más potencia esta es buena vale vale venga 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 rapidito nadie sabe como Joid aquí de repente se ha pirado pero bueno tiene pelo plateado igual que las otras o sea claramente es un alado ¿no? es que no sé pero igual es hijo de un alado no lo sé me lo estaba inventando un poco pero vaya no lo sé debería meterle desacelerar supongo venga que ahora tenemos que ver toda la puta animación y todo el rollo venga dale igual debería equiparme para estas peleas otro añadido porque es bastante lamentable atacar con el añadido inicial del Pongol que es una puta mierda y con el mío es que al final tengo muy poco daño tío ¿puedo jugar o qué? no puedo jugar supongo esa es dale con su vale hay que darle a la bola vale espérate aminorar al cañón el cañón el cañón es el ataque ese que nos da a todos ¿no? vale me encanta me encanta haber hecho eso para que tenga literalmente el ataque que no quiero que me haga supongo creo que es el cañón el que hace este ataque pero igual es la bola no lo sé 4'43 esa es ¿nos ata a todos? creo que nos ata a todos es un ataque de fuego potente ¿no? joder colega es que es que me cago en la puta tío no veas ¿para qué? para quitar 100 es que no sé wow 120 wow y tienes otro ataque tú ¿verdad? ay que pereza me da os lo juro me da una pereza cuando los enemigos tienen 2-3 turnos yo hago un turno acabo de quitar 120 he gastado un turno para tirar una cura y otro para quitar 120 y ahora él tiene 2 ataques venga y ahora técnicamente debería curarme con Kongol porque se puede morir pero es que ¿qué hago? no ataco ya estaba haciendo esto todo el rato madre de dios madre de dios madre de dios vale no no falles los combos vale no le puede quedar mucha vida a la bola a una de las partes vaya esa 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 repite esa ataca de mierda por favor buenísima Alejandro buenísima vale vale es que este me tiene que salir bien sí o sí porque es el que quita vale creo que me carga la bola ¿no? da un ataque menos esto es magia vale sin problema ahora el cañón no sé si tienen diferentes resistencias no tiene pinta tiene pinta de que le quito lo mismo vale me quiero morir me quiero morir te lo juro vale bueno es que no puedo usar nada tío o sea realmente es una pelea de aguantar y pegar físicos quitando muy poquito madre mía así no vamos a ningún lado no va ni en broma tío va a ser esto largo como su puta madre al menos habiéndole quitado esa parte nos ahorramos ataques enemigos puedes ir directamente a por la cabeza también pero es mucho peor porque te comes un montón de ataques que de esos te quitan un montonazo vale 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 aquí hay que curarse porque este ataque sí porque este ataque sí que quita un cristo no lo mate por favor vale 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 me lo he cargado creo y ya está sí joder alejandro puedes hacer las cosas bien tío vale el problema de la cabeza es que tiene 5.000 de vida 5.000 de vida vale vale 4.43 me interés si hago los 3 ataques si hago los 3 ataques a ver nos ponemos en bastante pero es que claro también tengo que defenderme no quiero gastar más brisas curativas tampoco si hago todo bien quitamos en torno a 600 más o menos pero claro tiene 5.000 de vida tío es que no bueno con gol se estaba defendiendo al menos vale un momento vale me voy a poner nos vamos a hacer una cosa vale vamos a ponernos en defensa en defensa vamos a tirar la brisa curativa me voy a meter a acelerar al otro vale te juro que parece que Albert tiene menos resistencia física menos resistencia magia que Kongol a veces no va ni en broma tío si fallo no está bien doble la agilidad yo no sé para qué pero bueno creo que hay un momento en el que podamos comprar realmente estos objetos de acelerar y el de power up y power down y tal porque es que son súper buenos realmente dios como mola no se nota en absoluto que le he metido a acelerar es maravilloso más se la podrían marcar de alguna manera visualmente o algo dios dos turnos seguidos y de fallar los dos combos vámonos así de a gusto coño no la última la última por cierto le voy a poner más potencia tres turnos potente dale y fallo tío yo os prometo que no lo hago aposta eh no lo hago aposta tío a veces no que no sea la magia a todos por favor vale queza a todos no me acuerdo no sé queza a todos joder vale congol ponte en defensa por el amor de cristo mea no no mal coño 6.64, no quitas el doble Quitas igual Un 50% más o algo así Madre mía, basta ya, por favor Por favor, te lo pido Menos mal que Congo le está en defensa Basta ya No quiero usar las magias buenas de Fura, tío Vale Vale Vale, coño Uf, más justo que nada, eh Justito, justito Pero bueno, bien Es un puto bicho de mierda, ¿no? Vaya mío, por haberme puesto Iba con el añadido básico, eh Si fuera con un mejor añadido puesto Pero es que iba con... Bueno, con el básico, no Iba con uno que tenía 100 de daño Lo va a matar, perro Le va a meter un cabeza, ¿verdad? El fucking clown este Que puto perro Va a ser el puto espíritu del dragón El cabrón A pillar el espíritu del dragón No elemental este El puto perro Es el espíritu del dragón Eres un fucking... Dios, qué asco, ¿no? No me han dado... En esta pelea te pueden dar un objeto Que, de nuevo, es un objeto de estos de vos Que pueden dártelo o no No me lo han dado, ¿vale? Pongo, ahora ha subido dos niveles Por cierto O eso O ha subido el nivel de dragón Que también puedo Este es el alma del dragón divino La llama de un alma Que brilla solo En el último instante De la vida del dragón Su cristal Es el espíritu del dragón Como esperaba No brilla en mis manos Joy Ese era tu propósito, ¿verdad? Esto es solo un pequeño premio para mí ¿Un premio? No necesito más poder para destruir el mundo El dragón divino era solo un obstáculo en mis ideales He luchado contra él solo por esa razón Fuiste tú el que montó la conspiración para destruir el mundo El rey de Serdio que te ha traído hasta aquí Es la frustración de que te hayan robado tu luna O tus sentimientos hacia tu fiel amigo Lávid No me enciendes ese nombre Aún es pronto para zancar las cosas ¡Espera! No tengáis tanta prisa Pronto nos veremos ¿Por qué? Porque tiene un TP Básicamente ¿A dónde va? Se va de la montaña Perseguirle ¿Ah, sí? Vámonos Estamos sin Geals Quiero pasar por Quiero pasar para comprar Vaya Estamos bastante regular 150 En nada debería subir al nivel 5 de dragón Y espero que me den otro puto añadido ya de una jodida vez La virgen Sí, ha subido a nivel 2 de dragón Buenísimo Vale Vamos que si grabo Vamos que si grabo tú Vaya pelea Vaya horror de pelea la virgen No me quiero curar Si eso me curo en defensas o algo No lo sé Hay que volver al castillo Bueno, hay que intentar salir aquí Eso es lo primero Creo que hacen que te dé tantos puntos con dar Para que sea el que primero suba Sí o sí Entre eso y el hecho de que lo llevas siempre Sí o sí va a ser el primero en llegar al nivel 5 Vale Vamos a defendernos un poco Vale La puta vida que tiene Darte con el objeto ese La virgen Si además le pusiera el otro Porque claro Ahora tiene puesto solo el La armadura, ¿no? No, las botas eran Pero si tuviera el otro El amuleto Tendría 3.000 y pico de vida Yo creo Los añadidos sí que no sé cómo van No van por nivel No van por el nivel O sea, tiene que ser Que uses X veces el anterior O algo así Porque si fuera por nivel Con gol tendría más de uno Aunque no lo use O sea, tiene que ser Una mezcla de cosas O yo no sé muy bien qué coño es Joder Hay que hacer las peleitas para salir, tío Tampoco pasa nada, ¿no? Porque al final Es experiencia que nos llevamos Y nos viene bien Pero joder 150, ¿eh? Tengo que hacer con Albert Cinco putos ataques Básicamente, bien Prácticamente lo va a hacer cinco, ¿eh? Cuatro y algo, creo Es que no es justo, tío Me parece una barbaridad No sé Vaya fumada, ¿eh? Es que no va a subir Al nivel 4 en la vida A no ser que el siguiente Añadido de Albert Me dé Por algún motivo Un montón de PES Venga, por el amor de Cristo Uy No sabía nada De subir al nivel 28, ¿eh? Por cierto Es que, claro Me ha dado 10.000 de experiencia El boss, ¿eh? 10.000, macho Que tócate los cojones, ¿eh? ¡Joy! ¡Ah! ¡Rafa! Otra vez No sabía que era uno de los alados No se te ha ocurrido pensarlo en ningún momento Ni que sea solo por el color del pelo Eres puntísimo, ¿o qué? ¿Rose? ¡Rose, vamos! Además, si fueron al lado No debería conocerlo, Meru ¿Puedes decirme quién soy? Creía Creía que estabas muerto Está teniendo Se está pensando en el otro, ¿no? O sea, está viendo al otro, ¿no? No te preocupes Cumpliré tu voluntad Nosotros volvimos A unir este mundo No dejaré que él lo destroce Virash Embrión La luna Con poder negro ¿Poder negro? ¿Te refieres al monstruo negro? ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Net Hace 18 años Hemos visto esto ya cuatro veces, ¿eh? Nos han dicho en algún momento El nombre del padre de Darth Cuidado, Darth Cuidado, Darth Venga, pues Tu padre es una persona fuerte Tú también tienes esa fuerza Así que Puedes esperar aquí solo, ¿de acuerdo? ¿A dónde vas? Me vuelvo al pueblo a luchar ¿En serio? Qué buena, ¿eh? Dejar a tu niño pequeño Protegeré tu pueblo natal junto a tu padre Oye Es la hija de Hassel, ¿no? En el modelado, quiero decir Sé fuerte Que era lo que nos habían dejado caer, ¿no? Porque le cantaba la nana y demás ¿Mamá? ¿Papá? Cuidado, Darth Esa lámpara tiene un polvo de estrellas Cógelo Así no lo tenemos que coger en el futuro Es la piedra tan importante de mi padre Mamá, papá Pero no hay cadáveres Chan, chan ¿No? No sé Bueno, a ver, se pueden haber chamuscao Pul, pero yo qué sé Cuenta 108 años Y cuando la luna Que nunca se pone Brille roja El hijo de la luna Descenderá a la tierra Y dará su santa bendición al mundo ¿Por qué estás repitiendo esto? Pester dijo Que lo que realmente aparece No es el hijo de la luna Sino el monstruo negro ¿Qué clase de relación existe Entre el monstruo negro Que lo destruye todo Y el hijo de la luna Que bendice al mundo ¿Por qué te estás preguntando esto ahora, hijo mío? Rose, ¿qué sabes de esto? Dark, Rose Por fin nos encuentro Si se lo han bajado un poco, ¿no? Anda, Rose Se ha desmayado Apartados Primero llevaré a Rose Dale caña Venga, hija mía Venga, vámonos Rayos Me han vencido Ha sido culpa mía Dejarle escapar No ha sido culpa de nadie Os pido disculpas No es culpa tuya, Rose Nadie sabía que era un alado Que sabía usar la magia Meru no tendría que saber, ¿no? No te preocupes Descubriremos a dónde ha ido Además, las únicas personas Con ese color de pelo Que has visto son alados Yo creo que sois subnormales Lo digo en serio De acuerdo Los objetivos de ellos Son los objetos de la luna divina Oye, Meru ¿Tú qué sabes de qué sea un alado? No sé, ¿no? Miranda, no tienes por qué ocultarlo Hablarnos del objeto de la luna divina En mil seseao ¿Ahora? Esto no te pega, Miranda No dudes Esto no te pega Supongo que no tengo más remedio Que contarlo todo Cuentan que los objetos De la luna divina Los trajeron los alados No lo cuentan Ya lo sabemos Y cuentan que tienen Un tremendo poder mágico Oculto en su interior Por eso nunca se permitió Sacarlos fuera Es un tesoro nacional Que se ha mantenido en secreto Se llama el espejo de la luna Los sucesivos tronos Han sido la llave Para abrir el sello No puede ser La reina Teresa Está en peligro ¿Ahora? ¿Por qué no lo has comentado? Antes de decir Oye, por cierto Que sepas Que no es que sea ese Es que todos los O sea, joder El reino Bueno, Albert El reino de De Serdio El de Tiberoa Y ahora estos están en peligro Lo podías haber comentado al principio Y además sabiendo Cómo Miranda Está en el tema De defender a la reina Te habría hecho caso Vaya Que no sé Bueno Que soy muy tontos Para variar Lo tiro para hacer La pelea más rápida Yo sigo pensando Que deberían subir Por usarlo Los dragones O sea Por transformarte En dragón Debería subir Así sería un motivo Para hacer el dragón No sé Venga la verga Sube de nivel Ole No veas E28 Tío Puto dar Está tan por encima De todo el mundo No tiene sentido A ver Que es el prota Entiendo que quieren Que te sientas poderoso Pero joder A tomar por bulbo Crack Llegamos Otra pelita Vamos a comernos Nos queda Realmente Poquito Lo que pasa es que Va a haber un montón De Un montón De conversaciones Y cosas Porque claro Hay muchas revelaciones Que se vienen Especialmente Al final del CD3 Al final de este CD Hay como un montón De giros No mato a nadie No mato ni el tiempo Se mata el solo De la pereza De la pereza Se mata el solo No me libro ¿Eh? ¿Cómo se puede escapar? Tristeza de dragón Oh no A ver A tomar Por el La culo Coño Oh Nivel 5 Dragón de ojos rojos Nueva magia Vale Pues tenemos el ultimate Aquí con nuestro panadar Me voy a cambiar La mierda esta Creo Si lo tengo subido al máximo Me lo cambio 75 de 80 Casi lo subo al máximo ya Es que quita 100 No tiene sentido Tío Bueno si tiene sentido Es para los peces No es para nada más Es solo para eso Hombre Hay que ver la magia ¿No? No apetece Ver la magia De nivel máximo Coño ¿Qué es esto? ¿Dónde estarán La hermana Miranda Y los demás Si estarán a salvo? Para asegurarnos de eso La caballería sagrada Actuará como refuerzo Tranquila Es imposible Que la hermana Miranda Pierda Si desde luego No me lo imagino perdiendo Pero tampoco me imagino Perdiendo al dragón gigante Por favor No digas cosas Que te den mal agüero Lo siento señora La hermana Miranda Dart y compañía Son dragones legendarios Puede que no nos necesiten Dragones Si son simples humanos Oh no El notas este ¿Quién es? Los humanos no tienen Por qué saber mi nombre Oh no Eres un alado Si lo soy Éramos los amos De los humanos En el antiguo sin fin Y ahora soy tu verdugo Y ahora soy tu verdugo Paz Coño Se han caído Se han caído Se los dos Tú te lo has buscado No se ha hecho nada Esta Esta es la gran batalla De la liberación Y tu grito Es la obertura Jesus Christ Humanos engreídos Ios al infierno Como me está diciendo Puma El único engreído es Tú eres Joy Que fácilmente se os sorprende Has bloqueado el poder mágico ¿Quién eres? No tengo por qué contestarte Cuidado con lo que dices Ojo Aniquilar a todos los humanos Liberación de los alados Ya lo he tío Un mundo sin humanos No sería distinto al bosque Donde estáis escondidos He hecho muchos sacrificios Por mis ideales Pero vuestros ideales No pueden alcanzarse Si no lo aniquiláis todo Por supuesto Mi rencor Mi odio Todo lo curaré Con las vidas humanas Tú no deberías estar vivo La vida al poder Paz Coño Esto todo destruido Que es Vegetta Contra Boo Joy Me he desviado Me desviaste Sí Está herido Por favor Deje que le curemos En el castillo Va a ser buena idea Tiene pinta de ser buena idea Lo que va a pasar ahora Vaya Esto va a salir bien Estoy seguro No sé cómo podría salir mal De hecho Debería haber aquí como Un cráter Y un cadáver En el árbol Y sangre por el suelo Y demás A ver Vamos a ver la magia De ojos rojos Hostia Igual vale 100 Y no me basta De 80 Dime que me basta Por Dios Fuego 165 A todos Vamos a verlo En velocidad normal Este es el ultimate Lo más fuerte Que puede hacer Darte Es esto Cada uno de ellos Tiene el de su dragón En principio Toma 30 2800 La puta madre Jesus Christ No vean ¿No? Igual si está bien En el número No lo sé Joder Lo que le ha quitado ¿No? La madre Que me parió Hermana Miranda Ah Comandante de los caballeros Hemos logrado derrotar Al dragón divino ¿Qué le ha pasado? Está herido La reina Teresa Han secuestrado a la reina ¿Qué ha dicho? ¿Quién? Un hombre llamado Joy Vaya No se podía saber Demasiado tarde Puñetazo ¿Qué hacéis? ¿Sabe a dónde La ha llevado? Pues ¿Sí o qué? Puede que la hermana Wink Sepa algo Mis hermanas Están a salvo ¿Verdad? Todos esperan A que el grupo Vuelva al palacio De cristal Vámonos Voy a grabar Vamos a dejar El episodio aquí Pero hemos hecho El dragón Que era lo que quería hacer Espérate Spirit Si Albert no pilla PES Bueno, ahora nos curaremos Full viento Hay un huequecito más Yo creo que vamos a pillar El dragón No elemental Yo creo En fin Vale Hasta el siguiente vídeo